Un proyecto que, bueno, como más o menos dijo, me llevó 60 años concretarlo, desde que vi la película hasta que puse las dos barras finales en la partitura. El argumento es abierto, el final es abierto, no se sabe cuál puede ser, como todos los finales abiertos, la esencia es que la suma de las verdades no es la verdad. La verdad real casi siempre se desconoce. En base a ese concepto tan simbólico, compuse una música que quien pretenda asistir para escuchar melodías bonitas o armonías muy emocionantes va a perder el tiempo, no es. Es una música angulosa, discordante muchas veces, acorde con la temática y con el fondo filosófico de ese argumento. Y en los últimos tiempos he decidido que todo lo que está disponible me vale. Y lo utilizo en cada ocasión de acuerdo con lo que pretendo expresar. Gracias. 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 Gracias.